Soy una latinanjo A tu vida doy Nosotras nos hemos venido para el Museo Metropolitano de Arte que es definitivamente el segundo museo del mundo más visitado después del Museo de Louvre de París y es que cuenta con más de 2 millones de piezas, Patti Increíble, ¿no? Increíble, por eso les recomendamos que escojan las piezas que ustedes quieren ver y quieren fotografiar, no sé si podemos tomar fotos al interior pero es preferible que ustedes escojan cuáles quieren ver y vengan preparados Bueno, y nosotros nos vamos deslizando en conocimiento Esto nos encantó, espero que así como lo disfrutamos ustedes también lo hayan disfrutado y aquí seguimos en nuestro recorrido